Buen día con todos queridos amigos, después de algunos días que tocó volar desde tierra llegó el turno de volar ahora el hidroavión, así que estamos ya cruzando el río hacia la balsa toca ir ahora a Flor de Punga a traer una referencia de emergencia, así que toca ir al aire bonito día para todos esta es Manovka, esta es Manovka, esta es Manovka la localidad de Flor de Punga, está a orillas del río Pujayali a 114 millas de Iquitos al Sur Whisky aproximadamente hemos venido en el rumbo 219 bueno le hemos hecho 1 hora 6 minutos así que quería hacerles conocer esta bella localidad que vive de la agricultura y la pesca bueno vamos a prepararnos para aproximar vamos a hacer pierna con el viento, a favor viento base y entramos para final Flor de Pujayali Flor de Pujayali ya está llegando y vamos a proceder con el acuadramiento de la aeronave ya bajamos de la aeronave acá están todos los contenedores de pescado recolecto están los pescaditos pescado fresco que está en hielo para que puedan subir a las lanchas y mandarlo para Iquitos ya está viniendo ya nuestra paciente una gestante bueno esto es Flor de Punga amigos soporto y acá está poderoso guerrero 1131 listo eso ha sido todo por hoy amigos gracias por acompañarme en este vuelito voy a proceder a subir al paciente y retorno amigos que tal buenos días nuevamente nos tocó volver a tierra estamos llegando ya al Piper Seneca tenemos un vuelito a Yurimaguas nuevamente en evacuación médica y esta vez me voy a acompañar aquí les presento a mi amigo Giovanni Soto un gusto un gusto buenos días a todos un piloto también que está iniciando esta hermosa carrera y bueno hoy lo invité a que me acompañe así que va a conocer Yurimaguas nos vamos listo nos vemos más adelante bueno ya estamos iniciando el descenso hacia Yurimaguas en Piper Seneca voy acá con mi con piloto amigo Giovanni que está conociendo esta parte de la región Loreto también conociendo un poco la aeronave claro a Giovanni un saludo para todos nuestros amigos un saludo para todos los seguidores muy bien muchas gracias bueno amigos nos vemos en tierra yurimaguas un saludo para todos los seguidores Gracias por ver el video.